Ahora sí, señores, comienza el programa de todos los anzalinos. Buenas noches a todos, estamos en Telesol. Estamos empezando la ventana, acompañándolos con un programa más, con el programa 4729. Buenas noches, Patricia. Buenas noches, Juanca. Buenas noches, Joana. Hola, buenas noches para todos. Hoy vamos a hablar de temas bastante, bastante variados. Bueno, les voy presentando quienes están con nosotros esta noche. Está Francisco Pizarro, fiscal de delitos especiales. También está con nosotros Jorge Mora, es ingeniero civil. Y aparte, en los últimos días ha sido noticia porque el desarrollo de un producto, un evento que está patentado, puede llegar a cambiar una industria que no cambia hace más de un siglo. Pero Patricia, empezamos con las noticias. Vamos con las noticias. Gracias, y especialmente hoy hubo una reunión a raíz del malestar y la controversia que hay por una medida nacional de esto de la venta en kioscos y exhibir en las góndolas los medicamentos que no tienen una prescripción. Motivo por el cual hubo reunión entre el colegio médico y los propietarios de farmacias. Han pedido una reunión mayor ya con las autoridades de salud pública y especialmente el titular de la división farmacias de la cartera sanitaria. ¿Por qué? Dicen que realmente esto es un peligro. Además, hay una situación, cualquier persona puede automedicarse o directamente el que os quiero puede indicarle. Hubo un video que ayer circuló hecho por el expresidente del colegio farmacéutico. Y lo que están viendo es que hay algunos medicamentos mezclados con alcohol o con otras sustancias son peligrosos. Además dijo... No, me parece que están mezclando las cosas porque lo que va a hacer es venta libre, con lo cual los que se mezclan con alcohol no son de venta libre. Hay antibióticos, dicen que viene. Pero los antibióticos es todo con receta, así que no tiene nada que ver con esto de venta libre. Lo segundo, parte del proyecto es que las farmacias, en vez de que te lo dé el farmacéutico o el empleo de la farmacia, tienen que tener en góndola todos los productos. Porque ¿qué pasa ahora? Vos vas y decís, denme burofeno y te dan siempre la marca más cara. Ahora vas a tener en la góndola todo y vos elegís el que querés. Y lo de los supermercados y kioscos en Estados Unidos es igual. O van a Estados Unidos, están todos en la farmacia. Es decir, que no es que sea un invento argentino. Claro, el problema, Juanca... Lo que a mí me gustaría es que los farmacéuticos... Es la cultura que cada persona... Acá todo el mundo se automedica y te lo da la farmacia. Allí está. Es decir, con la farmacia se automedica. Sí, es el problema. No es que no se puede. Hoy mismo, comprando en las farmacias, todas las farmacias te venden lo que vos le pedís si es venta de receta libre. Entonces no va a cambiar eso. Lo que están tratando es defender el negocio. Lo que me hubiese gustado es que los farmacéuticos hubiesen protestado cuando han sacado remedios del bademecum. Que ahí sí es un tema que es complicado. Porque eso sí es defender a la gente. Porque hoy sentamos defendiendo a la gente. Lo hubiesen defendido hace un par de meses porque al sacarte el remedio del bademecum pasa a no cubrirtelo la obra social. Y es como si tuviese un 50% de aumento. Ahí calladitos. Porque les conviene cobrar en efectivo. Y ahora que les tocan el negocio, chillan. Bueno, el principal problema, por ejemplo, que ellos están además advirtiendo, y esto hay que ver, escuchar todas las voces, porque es una situación. Que muchos de los medicamentos que llegan a los kioscos no son de los laboratorios. Son medicamentos truchos. Entonces eso es control. Es que eso son cosas diferentes. Eso es control. Pero es que ahí viene el problema. Que dicen que la letra chica de esa medida no tiene específicamente ese control y que se va a perder. No, es que eso es una ley nacional. Bueno, puedes vender remedios que no sean autorizados por la Armada. Bueno, hoy lo que están diciendo es que los mismos kioscos... Están defendiendo el negocio, obviamente. ¿Cuál es el tema? Los kiosqueros que te dicen, está bien, las farmacias dejen de vender osito de peluche, dejen de vender chocolates, dejen de vender hierba, te venden... Pero, digamos, el peligro, un oso de peluche no es lo mismo que un medicamento. Y ahí hay que ver... Pero esto es una cuestión de negocio, no es una cuestión de salud. No, más allá del negocio, yo creo que debe existir un control. O sea, vos tenés que tener la seguridad que el medicamento tiene que ser un medicamento que está autorizado. Es que hoy también. Sí, obvio. Si hay muchos kioscos que lo venden... Hoy, el kiosqueros que va a comprar truchos, lo va a hacer antes y lo va a hacer después. Ya es truchos. Esta ley lo que te dice, te abre el mercado. Si hay control, no hay problema. Si no hay control, siempre va a haber problema. El problema es el descontrol que tenemos. Pero los farmacéuticos no están defendiendo a la gente. Están defendiendo el negocio, que es válido. Pero no defienden a la gente. Lo que yo sí... Me parece que lo que hay que poner énfasis es en los controles y lo que se está haciendo. Que no tiene nada que ver con la legislación. Eso es de otra parte. Allí hay una reunión que se debe dar, porque dice que esto la provincia mañana recién va a definir y va a conocer la letra chica y van a ver qué se va a hacer en San Juan. Todavía no saben. Que me parece bien que defiendan el negocio. Pero defender a la gente era decir antes, che, miren, no saquen de los ADM con los... Lo mismo que ha pasado con las prepagas, las obras sociales, el transporte y un montón de cosas más. El problema es ese. Que es realmente... Son medidas que a veces se toman sin pensar en las consecuencias directas de la gente. Esto antes era así en Argentina, después se fue para atrás. Recordemos que sobre todo hay una farmacia a nivel que se ve mucho en la ciudad de Buenos Aires, que está muy relacionada con gente ligada al poder. Con un city, que también era un city. Entonces, acá no están hablando de la gente, están hablando de negocio. Acá hay que sentarse y ver... Están defendiendo negocios. Sí, yo creo que hay que sentarse y ver qué se va a hacer. Y además, mañana también van a tratar específicamente, porque hoy se llamó al Colegio Médico por parte de salud, para ver, porque los médicos han anunciado específicamente medidas de fuerza. Hoy se llamó a las autoridades de la Asociación Sindical Médica, fue un representante a del hogar con las autoridades de salud. Y bueno, han quedado de elaborar un borrador de temarios. No hubo grandes definiciones, solamente que van a analizar, porque dicen que el 3 de diciembre los médicos no van a tener nada que celebrar, porque las condiciones salariales y las condiciones de los hospitales no son de las mejores. Joana. Sí, vamos a hablar un poco de volei. UPCN terminó de definir su equipo. Hay que tener en cuenta que UPCN bajó de categoría, lo hizo por... O sea, por decisión propia, por cuestiones económicas. Va a pertenecer a la Liga Nacional de Volei, lo va a hacer junto con Obras, junto con UBT y otros equipos de 11 provincias. Fabián Armoa seguirá a cargo del equipo, justo a Gustavo Molina, que será su asistente. Algunos jugadores como Junior Sousa quedan, otros se sacarán desde la cantera de UPCN. Pero bueno, ya Fabián Armoa se está haciendo cargo del equipo. Quiere empezar a ver si busca algunos amistosos, porque esta Liga Nacional comenzará en enero. Principalmente, más que lo económico, el Pepe Villa estaba muy enojado con la forma en que se jugaba el torneo, porque dice, lo manejaba Ciudad de Buenos Aires, y era un torneo de Ciudad de Buenos Aires más dos o tres equipos del interior. Dice que este es mucho más federal, lo que es obviamente la segunda categoría. Pero un equipo para competir incluso con los de primer nivel. Muy buen equipo está haciendo UPCN. La Corte Suprema de Justicia revisó un caso que llegó por una pena de prisión perpetua de unos delincuentes que habían matado a un agente de policía. No solo habían matado a la mujer policía, habían herido gravemente a su pareja, que también era policía. Esto fue en el año 2012. Y lo que habían planteado es que una prisión perpetua no permitía que empezara a gozar de, por ejemplo, salidas transitorias. Y también volvió a reiterar la Corte Suprema que siempre tiene que haber una esperanza de reinserción social, porque las cárceles principalmente son para eso y no puede tener una sentencia que le impida poder salir de prisión. Patricia. Hoy el comisario Llanos de Delitos Especiales, a raíz de los diferentes operativos que se han realizado en la provincia, se le consultó a él cuáles son las drogas que hay más hoy en la calle. Y él manifestaba que lidera en torno a los secuestros que se están haciendo en la provincia la cocaína. Y indicó que realmente hay un comercio que hace especialmente en el narcomenudeo y los envoltorios van de los 5.000 a los 17.000 pesos, dice por allí. ¿Más la cocaína que la marihuana? Porque la cocaína ha entrado a un mercado y la venden más, ya la marihuana ya no, o sea, la consumen. Quizás no se persigue tanto ya la marihuana porque no... Es que, ¿sabes qué pasa? La incidencia también en los controles. Entonces allí dicen que lo que más están detectando es cocaína y el precio que tienen. Es más, ¿recuerdas este mega operativo que se hizo con la gente de Causete? Que hay más de un millón de dólares en lo que se secuestró de dinero y, bueno, allí cocaína, marihuana y la cocaína era más. Lo que no se sabe es que va a pasar la relación de Javier Milley con Victoria Villarruel después de la entrevista el día de ayer que hizo el presidente con su periodista favorito, Esteban Trebuch, en donde dijo que la vicepresidenta no es parte, el gobierno no participa por decisión propia de la reunión del gabinete y que aparte está ajena a todo lo que tiene que ver con la libertad de avanza. Hoy Villarruel no habló, sí habló alguien cercano a ella diciendo miren que en la primera vuelta Massa no ganó por el 3%, como diciendo Villarruel, también contribuyó a que llegara la presidencia Milley. Lo que se habla es que Milley no le va a pedir la renuncia, pero le va a ir marcando la cancha demostrando que no es parte del equipo chico que hoy gobierna el país. Johanna. Sí, ya estamos en el tramo final de lo que es la Liga Argentina de Fútbol y de algún modo Lanús y Atlético Tucumán han venido a poner los primeros puestos un poco más picante. Vélez, que le había sacado bastante puntos a los que venían por debajo, que era Huracán, terminó empatando 0 a 0 y ahora está como un poco más para cualquiera, por así decir. Vélez quedó con 44, Huracán con 42, Racing quedó con 40 y ahora a partir de este sábado va a comenzar la fecha número 24. Hay que tomar en cuenta que obviamente por la fecha FIFA se han jugado los partidos entre semana, lo va a volver a hacer ahora a partir de este sábado 23 hasta el martes. Los otros partidos quienes no jugarán será el partido de River contra San Lorenzo, que será el 4 de diciembre recién, por una cuestión de que el Monumental está, es decir, está ocupado por lo que tiene que ver con la final de la Copa Libertadores y por el otro lado Racing con estudiantes que también jugarán el 4, por lo que Racing jugará este fin de semana a la final de la Copa Sudamericana. Si hoy gana River queda a 5 puntos. A 39, claro. Y 2 en juego. Sí, es así. Complicado. Muy complicado todavía. Hay que esperar un par de derrotas de Vélez, no es fácil. Hay que seguir esperando. Patricia, ¿qué es lo que ha pasado con estas multas que dicen que se están dejando en los parabrisas de los automóviles con un código de QR para poder escanear? Bueno, hoy la policía especialmente salió a aclarar que esto que estaba viralizado y circulaba comenzó en Salta, que es una nueva modalidad de estafas que no escanean este código, que realmente los organismos de control no hacen este tipo aquí en la provincia de aviso con una infracción, así que es una estafa. Comenzó en Salta y se ha viralizado en todo el país y, por supuesto, llegó a la provincia de San Juan. Es complicado, ¿no? Sí, es que ahora ya no te queda en qué confiar. Todo es... hay que tener muchísimo cuidado. Y como todo se hace con el celular, es muy complicado. ¿Y sabés qué? El celular, que eso es lo que están viendo, se descargan las apps para cargar combustible, el banco, la mayoría de las operaciones las haces a través del celular. Bueno, lo que parece que no tienen muchas pulgas hoy en la avenida Central y Circunvalación. Chocó un auto de un remis con otro auto a trago, se tocaron al menos y terminaron a las piñas. Exactamente. Una situación que se viene dando y repitiendo, ¿no? La intolerancia de la gente, la falta de por allí conducta. Esto pasó en Ignacio de la Rosa, pero también hemos tenido situaciones similares. Has visto que Avenida Córdoba, en la calle Sarmiento, estaba también en mejoras. Y bueno, hubo un roce también de un auto con un ciclista y allí el ciclista terminó en el piso y quienes trataban de ayudarlo terminaron también enfrentados y a los golpes. Esto también ha ocurrido en la avenida Circunvalación. Y son situaciones que se van dando y hay que tener paciencia porque la mayoría de las calles están interrumpidas por obras y por otro. Hay mucho tránsito por el gran parque automotor y por allí la conducta. Hay gente que realmente pasó de un auto a una camioneta y no sabe medir las distancias. Y eso también es peligroso. Bueno, el gobierno envió el proyecto para eliminar las pasos, entre otras cuestiones. Y también para cambiar la conformación de los partidos políticos, cambia bastante. Si esto se aprueba, va a haber cambios profundos en todo lo que tiene que ver. Ahí en Nuevo Mundo están los principales puntos de cada cosa. La última deporte, Joana. Sí, este fin de semana la provincia tendrá una competencia de aventura. Expedición Warpe se llama, será en el dique Punta Negra. Hay que tener en cuenta que esta competencia deportiva tiene estandares a nivel internacional. Está fiscalizado por la FISO, que es la Federación Internacional de Deportes con Obstáculos. Y se va a dividir en dos categorías, 160 kilómetros, 100 kilómetros. Y tiene que ver con el trekking, con el MTB, con una situación de obstáculos, con orientación. Así que este fin de semana el dique Punta Negra va a ser, digamos, la capital de eso. Patricia. Vamos a indicar, por otra parte, que hoy se entregaba a un barrio. Previo a esto, un grupo de representantes de la UOC, que era del Gremio de la Construcción, se acercó al ministro Fernando Perea porque recuerdan ustedes que hace aproximadamente unos tres meses se había anunciado que en agosto se iba a reactivar la obra pública en la provincia de San Juan, no solo con viviendas, sino también con lo que hace a lo que es Caminos. Y habría bastante expectativa porque hay más de 5.000 trabajadores que hoy están paralizados. Hoy Perea reconoció que hubo demoras, la Nación está demorando el financiamiento, se está viendo cómo se agilizan específicamente las certificaciones para las obras. Y terminó diciendo, bueno, ¿qué esperan? Que en el mes de febrero haya una reactivación de un 100% y la ocupación en lo que es la ejecución de la obra pública de la provincia. Lo que pasa es que también ahí el gobierno provincial está haciendo gestiones junto con otros gobernadores porque quieren que haya presupuesto. El gobierno nacional dice, bueno, si ustedes hacen los equilibrios y todo termina con equilibrio fiscal, podemos hacer cambios. Si no, nos manejamos con el presupuesto del año pasado. El presupuesto del 2023 le va a permitir un colchón inmenso para poder manejar partidas. Ha antojado porque obviamente son partidas que con la inflación que hubo en todo el 2024 y también gran parte del 2023, ha quedado desactualizado. Estar en eso, la postura del gobierno provincial es presionar todo lo posible, pero de ninguna forma romper con el gobierno nacional. Se sumó también a la mesa Andrés Zucal, conductor de Ovalado, cumpliendo 600 programas. Así es, muy buenas noches. ¿Recibió una torta? ¿Recibió una torta? Sí, siempre. Así que muy agradecidos. Muy agradecidos. Perfecto. No la ha visto. Ah, está guardada en su lugar de trabajo, así que la va a tener que ver obligatoriamente para compartirla. Francisco, hace unos días hubo un asesinato en la Villa Obrera. No es común, por los datos que nos dio el mismo fiscal Michel Torena, los asesinatos en la provincia, pero ¿qué es lo que se ha podido avanzar ahí? Sí, esta causa se formalizó la semana pasada, donde se imputó el delito a esta persona de apellido Galván, el delito de homicidio simple agravado por el abuso de armas. Lamentablemente, bueno, como lo dijo el doctor Michel Torena, se habría dado en una situación de una compra de droga. La persona esta se encuentra detenido y se está avanzando también sobre, investigando sobre un posible partícipe o encubridor que era la persona que se encontraba con el bar. ¿Y a qué es lo que había un problema? ¿De falta de cumplimiento de tratos entre ellos? No, eso todavía no estamos investigando, todavía no podemos dar a luz eso respecto a la investigación, pero sí se produjo una discusión entre estas personas, lo que llevó a esta persona Galván a realizar varios disparos sobre la comunidad de Rodríguez, impactando uno de ellos en el corazón. ¿En principio no habría sido premeditado? No, eso tampoco lo podremos adelantar. Porque todas estas cuestiones terminan agravando. Sí, lo terminan agravando, no lo podemos adelantar, estamos en pleno inicio de la investigación, lo que sí tenemos la certeza de que esta persona fue sindicada por varios testigos, el arma con la que se cometió el homicidio tampoco la hemos podido, hasta el momento no la hemos secuestrado, pero sí tenemos... ¿Qué es difícil encontrarla? Cuando hay un asesinato tratan de desaparecer y no más el arma. Sí, pero sí hay cinco testigos que vieron el hecho, testigos que no son... son distintos, testigos, vecinos, persona que iba caminando, el vecino al lado, de enfrente, una chica... ¿A los cuántos días se lo detiene? Se lo detiene a los dos días, él se entrega, se entrega en la ufina. ¿Las muestras estas que se hacen de parafina para ver si ha disparado, sirve después de dos días o no? No, no sirve, no se le tomó, sí se le tomó a la persona que detuvimos el día de producido el hecho, que se encontraba supuestamente en el lugar junto con Galván, que es un primo de él, a él sí se le tomó, la cual ha dado resultados negativos. Ya vamos a seguir hablando en el próximo bloque. Jorge, ¿qué es lo que es eso que está ahí al lado suyo? Bueno, esto es un desarrollo tecnológico, un invento, se llama hormigón de polímeros. La pretensión es que este hormigón de polímeros reemplace en no mucho tiempo al asfalto, que es un producto derivado del petróleo, que está escaseando y que tiene una fecha límite hasta ahora de, digamos, de yacimientos, del asfalto se calcula, se saca de los pozos convencionales de petróleo, los cuales están en franco retroceso respecto del fracking. La fecha límite es del 2040-2045, entonces la humanidad va a tener que buscar alguna alternativa porque vamos a necesitar seguir pavimentando calles, autopistas, aeropuertos. Usted me decía que el asfalto es algo que no ha variado mucho en más de un siglo. Claro, el asfalto hace 150 años se empezó a aplicar en las primeras calles en Nueva York, por ejemplo, y a partir de ahí el insumo, digamos, que se extrae del petróleo del mismo ha tenido algunas mejoras en cuanto a su aplicación, por supuesto que... Pero la base sigue siendo... La base sigue siendo la misma. ¿Y esto qué base tiene? Estos son polímeros artificiales, que, bueno, es una combinación de polímeros que nos ha dado, gracias a Dios, mucho... ¿Qué es lo que debería ser un polímero? Un polímero, todos los plásticos son polímeros, son moléculas grandes, que son derivadas también del petróleo, también. La buena noticia es que nuestros polímeros también se pueden hacer de vegetales. Y, bueno, hemos llamado la atención en el mundo porque no hay una patente igual, el mundo sigue pavimentando, para que tengan una idea, 150 millones de toneladas se consumen de asfalto en el mundo, mueve 750 mil millones de dólares, el insumo asfáltico en el mundo. Y han habido muchos intentos de replicarlo, de mejorarlo, pero, por suerte, acá en San Juan tuvimos una idea que primero empezamos muy tibiamente hasta que empezamos a demostrar que funcionaba. En el próximo bloque me va a explicar, primero, la facilidad o no de la fabricación, porque con la cantidad que usted me está hablando, para que sea reditable tiene que ser en grande cantidad, los costos comparados con el asfalto, que obviamente va a incidir mucho, y la facilidad para aplicarlo después en las calles, digamos. Bueno, seguimos con Francisco Pizarro, fiscal de delito especial, Andrés Zucal, conductor de Ovalado, y Jorge Mora, ingeniero civil. Francisco, hace un tiempo ya en Vallefertil hubo un crimen, un policía le disparó, creo que era en el safari. Sí, en la previa del safari. A un camionero riojano. Sí, el día viernes, anterior a la carrera al safari de autos, se produjo este hecho. O sea, dio comienzo el día viernes. Este camión se encontraba estacionado, donde iba a ser el parque cerrado. Ese día se hacía la largada simbólica. El personal policial se acercó a este camión, donde estaba estacionado. Le pidió que lo retirara el dueño. Ahí ya se produjo un altercado entre el personal interviniente con esta persona. Y posteriormente intervino un oficial, que estaba a cargo de la Comisaría 12 de Vallefertil. Se produjo una persecución, ya que el camión se dio a la fuga. Y aproximadamente a 20 kilómetros de Vallefertil, este policía disparó contra el camión, provocándole la muerte a esta persona, que era de la provincia de La Rioja, de Aperillo, Orihuela. ¿Cuánto tiempo le dio el juez para investigar? El juez, la jueza nos dio 10 meses de investigación. Que debe estar finalizando ahora. Y 10 meses de investigación penal preparatoria. Después la defensa planteó un recurso a la medida cautelar, en donde la jueza de impugnación redujo la prisión preventiva a 9 meses. La semana pasada se hizo la audiencia de pedido de renovación de la prisión preventiva. Y asimismo solicitamos, por los tiempos que estábamos manejando, la prórroga también de la investigación penal preparatoria. Solicitamos que sea al año, lo cual se otorgó para la investigación penal preparatoria, pero no para la prisión preventiva, que otorgó dos meses más. Pero dentro de eso, usted ya tiene que estar terminando la investigación. ¿Qué avances se han producido en los... Sí, estamos realizando una pericia de absorción atómica en la ropa de la persona fallecida en el habitáculo del camión, que comienza en estos días. El día de ayer viajamos a la localidad de Valle Fértil, donde se produjo el hecho, donde hemos hecho una reconstrucción del trayecto, del recorrido, y en los distintos puntos donde se fue parando el camión, hasta donde llegó el lamentable desenlace. Y bueno, lo que podemos determinar son 25 kilómetros, desde donde arrancó el... donde estaba estacionado el camión, hasta donde se produjo la muerte de Orihuel. ¿Han podido determinar si es real? Porque en una de las declaraciones el efectivo Rodríguez dijo que este camionero había disparado. ¿Han podido corroborar que un arma... No, no se encontró, se hizo rastrillajes varias veces en el lugar. No se encontró en ningún efecto de otra arma que no fuera la que autorizó la policía. El vehículo policial no tiene un solo impacto de bala, ni en el trayecto se encontró casquillos, resto de bala, ningún arma, ni ninguno de los policías que participaron en la persecución, que no solo fue Rodríguez, en el móvil policial iba el chofer y otra policía, iba dos motoristas del GAM, iba atrás también otros móviles policiales, ninguno de estas personas pudo ver un arma. Igualmente también creo que también iba atrás un camión de medio ambiente, que cuando inicia el recorrido, el camión se detiene por un desperfecto y este camión de medio ambiente lo tira para... El camión arranca y va atrás del camión por cualquier desperfecto y este mismo camión tampoco, este personal medio ambiente pudo ver que lleva un arma. Acá lo importante, por si hubo exceso policial o no, es decir, si el camionero estaba disparando y estaban con disparo los dos, es una cosa, si no hubo disparo, quizás había otro método de pararlo que no sea disparándole al camionero. No, obviamente que no había, ya hay maniobras, protocolos policiales, que lo que trataban de realizar con el camión era que él mismo aminoraba la marcha, él mismo en el valle, en ese fin de semana había muchísima policía, había jefes de policía, policías mayores que estaban a cargo... Es decir, fugarse no se iba a poder fugar. No, fugarse y ellos modulaban por radio diciendo que mantuvieran la distancia, que ya se iba a detener el camión, no daban tranquilidad al personal que iba actuando. Perdón. Bueno, ¿te imaginabas 600 programas cuando empezaron? Primero avisar que Pablo Garero no está aquí por motivos laborales, y no quiero dejarlo pasar porque... Siempre tiene muy buena voluntad, lo que pasa que a veces no depende de él. Claro, no depende de él, así que les manda, él te agradece como siempre. Sí, qué sé yo, cuando uno arranca en esta historia, cree que... Nosotros entramos para difundir rugby desde una realidad realmente que tenemos Pablo y yo de haber jugado al rugby, de haber participado en distintas facetas de este deporte, y bueno, Pablo por ahí desde su posición más de periodista, y quien les habla de informar, siempre lo hemos hecho de esa base, y arrancó a lado, y desde un programa radial que nos apasiona mucho a Pablo y a mí, llegamos a 600 programas, festejamos los 500 acá, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Así que hoy festejamos el programa 600 en CNN San Juan, que nos alberga desde hace ya dos años, van a ser, y bien, qué sé yo, creo que estamos llevando adelante un deporte que si bien en San Juan no es muy popular, es visto y es escuchado. ¿Cuántos deben practicar en San Juan? ¿Cómo? ¿Cuántos deben practicar rugby en San Juan? Y deben tener, a mí me gustaría saber alguna vez, hubo una época que se van a conocer la cantidad de jugadores fichados. Sí, pero yo creo que en una, como muchos habían fichados, hasta hace dos años, 1.200 jugadores. Fichados. ¿Qué quiere decir? Que son jugadores que tienen de las categorías competitivas, y tienen la posibilidad de tener, desde M15 a primera división, de estar fichados y tener los beneficios que significan, no puede jugar si no está fichado y sin los actos médicos y demás. Te paso a la actualidad, mañana juegan los Pumas contra Francia, terminan la ventana de noviembre, y los Pumas ya no son los ganadores morales, como decía un amigo tuyo. No, están jugando bien. Sino que les juegan igual a todos. Contra Irlanda yo creo que era empate si el árbitro hubiese cobrado algún penal posible. Sí, yo no soy de criticar los arbitrajes, pero me parece que a ese nivel profesional pesa mucho, como siempre hablan ustedes acá, cuando hablan de otro deporte como en el fútbol, pesa muchísimo el tema del local, y particularmente cuando son los que están en el top 3, yo te diría. Cuando juegan contra los que están en el top 3, es complicado. Los Pumas jugaban mañana contra Francia, perdieron ajustadamente de 22 a 19 con Irlanda, Francia viene de ganarle a los Oblacs, pero me tengo fe mañana porque están jugando muy buen rugby. Se sacó la testa de hoy en el cuerpo técnico del número 10, que ahí es donde yo digo que hay mucho de intereses comerciales de por medio. Durante dos años uno está jugando con un 10 que no es 10, por ahí el doctor puede hablar al respecto, ha sido comentarista también de programas radiales de rugby, junto con Pablo Gareno. Coincide totalmente. El cambio lo ha dado la apertura. Ahora van a ser los dos. Los dos tucumanos. Tucumano, la apertura. Muy próximos a jugar el top 14 en Europa. ¿Quién García? García y Albornoz. Están jugando en Italia y probablemente pasen a jugar al rugby francés a la más alta competencia, donde están casi todos los jugadores de los Pumas. Lo otro que ha demostrado los Pumas es que ya no son 15 buenos y otros que acompañan. No, han ampliado la base. El objetivo... Mirá que tener la baja de Kremer y no es asentido. Mirá, para que se den una idea, en el 2015, Urcade estaba contento porque tenía 5 jugadores del sistema. Hoy vos tienes, salvo un primera línea que llega de grande a los Pumas, que es Gómez Codela, porque es un déficit que tiene el rugby argentino, que es suplente, un jugador que tiene 39 años, está más cerca de irse, que continuar jugando. Cuando el resto, que no es el resto, tenés competitivamente jugadores de alto nivel, yo te diría que tenés hasta 3 jugadores por puesto. Sí dicen, los que escuchabas, que hay un déficit que tienen los Pumas todavía, que es jugar con patadas, no a los palos, sino jugar con las patadas todo el tiempo. Bueno, hoy el rugby moderno habla del pie, hoy el pie se usa para dar pases. Que Sudáfrica lo tiene, Francia con su medio crán lo tiene. Irlanda lo tiene, Sudáfrica, Irlanda. Y los Pumas lo ha mejorado bastante, lo que pasa es que por ahí vos ves la precisión que tiene Sudáfrica para hacerlo. Sudáfrica es la perfección del rugby. ¿Sabés por qué es la perfección del rugby? Porque prueba todas las alternativas que puede tener con el rugby moderno, y cuando ve que... Que le agarra la mano, va con otro. No, ve que le agarra la mano, empiezan a la vieja usanza que es el sometimiento físico, que es su primera opción cuando ganó el primer mundial, cuando pudo jugar el primer mundial y todo ese tipo de cosas. ¿Algo que agregar a... No, no, coincido mucho con lo que dice Andrés, y creo que se ha ampliado mucho la base, el sistema lo ha hecho, ahora no se siente en estos últimos partidos, ingresan jugadores nuevos como Molina, Ruiz, que antes tenía Oviedo, los chicos que ingresan cumplen y juegan igual o al mismo nivel o mejor que los que estaban jugando. Entonces eso es muy... Hasta Santiago Carreras está jugando muy bien. Sí, pero... Un gran jugador mientras no se apertura. Hoy los Bucks no tienen puestos naturales, hoy creo que el rugby de hoy cualquier jugador de los Bucks puede jugar en cualquier puesto, pero particularmente en esta oportunidad de los Pumas, Santiago Carreras no anduvo nunca de 10, Es un puesto muy difícil, me ha tocado jugar en mi posición, es un puesto muy difícil y no... Santiago Carreras era un excelente jugador con muchísimas condiciones, pero es un puesto que hay que jugar y tener mucha experiencia en el puesto, o sea que ha sido para mí un cambio para bien que juegue un número 10 de naturaleza como es Albornoz. ¿Principal déficit penales como los que le cobraron a Moroni al principio de Irlanda? Sí, pero en la estadística creo que Argentina hizo... Menos penales que Irlanda. Menos penales que Irlanda. Pero me parece que la nueva regla... La amarilla esa del primer tiempo incidió para... Sí, sí, seguro. Seguro, pero con las nuevas modificaciones que van variando permanentemente, la World Rugby va tirando modificaciones que apuntan a los desarrollos tecnológicos y ahí es donde yo veo la gran diferencia con lo que hablábamos recién un poco en Op, donde tener 70 cámaras para hacer un time-me-o y no tener ninguna, los ponen diferencias al referir ese partido con el referir un partido en San Juan o a nivel regional. Me parece que... Fíjate que siempre Irlanda y Sudáfrica eran los primeros en tener tomado las modificaciones al reglamento y te dabas cuenta en el juego. En esta ventana de noviembre los he visto con muchos problemas, Sudáfrica e Irlanda y los he visto bastante bien a los argentinos, sin jugar al límite de las infracciones. En unos minutos vamos a hablar de esta noche de las binotecas, previo a lo que es el Día del Vino Argentino como bebida nacional. Para eso está Hugo Ugarte, propietario de Binoteca Ugarte, Giselle Reynoso, que es sommelier, para hablar del tema. Pero seguimos hablando con Jorge Mora, el exingeniero civil. Jorge, ¿con quién desarrollaste el proyecto del reemplazo de asfalto? Bueno, somos dos ingenieros sanjuaninos, los que tuvimos la idea, los que empezamos a trabajar. Primero iniciamos en la Universidad Nacional con el Instituto de Materiales y Suelos. ¿Y quién es el otro? El ingeniero Roberto Vivas, ingeniero químico. Yo soy ingeniero civil, él es ingeniero químico. Y posteriormente pasamos a la Universidad de La Plata, que es donde está el laboratorio más importante de América Latina, muy completo y con muchísimo prestigio. Hicimos mucho ruido con esto a punto tal de que firmamos un convenio con la Universidad de Texas en Austin. Y bueno, ahora estamos haciendo estudios paralelos en Austin y seguimos ahora con un tramo de estudio en la Universidad de La Plata. ¿Esto lo han podido probar? Sí, es decir, asfaltar una calle que pase... Pavimentar. Pavimentar. Claro, porque el asfalto está tan usado y de hace 150 años que nosotros llamamos asfalto a todo. Y es un pavimento. Que justamente lo que ha llamado la atención del mundo esto es que hubieron algunos intentos en muchas universidades y es prestigiosas en muchos lugares y no se llegó a... o no lograron dar con un material que pudiera sustituirlo en cuanto a sus prestaciones. Pero acá el primer tema es cantidad. Es decir, con la cantidad que se necesita a nivel mundial no pueden hacerlo a pequeña escala. ¿Eso, este material se puede hacer a gran escala? Por supuesto, es un material hecho en fábrica. Por supuesto que como todo invento y todo desarrollo requiere su tiempo de adaptación a la industria. Estamos hablando de 150... Pero es un proceso rápido, digamos. Y un proceso que la industria siempre se toma una década, a veces un poco menos, pero eso calculen de que estamos hablando de un millón y medio de toneladas que produce el mundo de polímeros a 150 millones de toneladas que produce, consume el mundo de asfalto. Lo que pasa es que la fecha límite va a ser la que apure todo, porque realmente... Sí, la necesidad es la que apure lo tiempo. Exactamente. No hay manera de que pasemos el 2040 o 2045 en que tengamos que tener las calles con otro ligante, con otro material construido. Este ligante obviamente con pequeñas cantidades no debe ser tan reducible, pero a gran escala, comparado con el precio hoy del... A cantidades, te voy a contar, a cantidades actuales es competitivo. ¿Por qué? Porque este material se hace en frío. El material, el asfalto que se coloca en caliente, ustedes verán el humito que sale, ese insumo, ese asfalto, se produce de la estilación del petróleo que todo el tiempo ese material tiene que estar líquido. O sea, el asfalto no puede endurecerse hasta el momento que se coloca. Desde que sale de destilería hasta que, por ejemplo, Argentina hace 6 años que no produce asfalto, importa, porque Vaca Muerta, por ejemplo, no produce asfalto porque son pozos no convencionales, pozos de fracking. Entonces, todo ese proceso, desde que sale desde la destilería, barco, el traslado, ustedes ven algunas, en la ruta, algunos camiones medio raros que son grises o llevan asfalto, está caliente y están calentándolo al asfalto. Todo ese proceso es muy costoso hasta el momento que se coloca el asfalto. Todo el proceso es en caliente. Hemos calculado que si nosotros, cuando se reemplace uno por otro, la reducción de emisión de CO2 a la atmósfera va a ser el 2,13%, aproximadamente, cuando el mundo termine de reemplazarlo. Y el 2,13% para un solo producto es mucho. Y, por ejemplo, para trabajar en la práctica, cuando tengan que hacerlo en una calle va a ser mucho más rápido. O sea, no vamos a tener cortada un mes. Lo que pasa es que hoy no es lento lo de la parte final. No, porque se libera rápido. Se libera rápido. Pero el asfalto tiene problemas que no se puede hacer en zonas muy frías. Tiene un montón de limitaciones. Pero las bases van a tener que seguir... Todo lo que es la parte de infraestructura sigue siendo la misma. Lo más caro de una ruta no es la infraestructura, es el asfalto. O sea, la capa de rodamiento que le llamamos los ingenieros, eso es lo más caro, lejos. Y lo más caro de la capa de rodamiento no son las piedras, es el asfalto. Entonces, cuando se reducen todos esos costos, además hemos probado que nuestro polímero resiste tres veces, tiene el triple resistencia que el asfalto. Entonces podemos reducir, para la misma cantidad de tránsito y peso, podemos reducir los espesores. Entonces, bueno, toda esa reducción de costo, redunda, y además, por supuesto, cuando pasemos a escala, el primer celular que vino, ¿se acuerdan del ladrillo? El polímero costaba 15 mil dólares, ahora cuesta 900 dólares el mejor celular que viene. Entonces... Claro, por eso le decía los costos con escala. Eso va a terminar reduciéndose ostensivamente. ¿Y hay materia prima suficiente? Bueno, nuestros polímeros, los actuales, los que se fabrican en industria, en petroquímica, son también derivados del petróleo, pero a diferencia del asfalto, se producen de cualquier pozo petrolero, no de los pozos convencionales como el asfalto. Entonces, la fecha, digamos, nosotros no tenemos fecha límite para hacerlo. Pero sí, hay una nueva tecnología que no tiene más de 15 años que se produce polímeros de los vegetales, exclusivamente, y sobre todo, de vegetales que nosotros tenemos en abundancia en Argentina, como es la caña de azúcar y como es el maíz. Con fibra, digamos. Con fibra, todo lo que tenga fibra. Entonces, mi sueño, Juan Carlos, te digo, algún día, esto es soñando, es cuando hagamos una ruta o una autopista, podemos sembrar 20 metros a cada lado de la autopista y esa masa vegetal se puede traducir en polímeros. ¿Y el desgaste de esto? La duración es el doble que el asfalto. El asfalto tiene, en teoría, una duración de 20 años, lo cual todo el mundo sabe que no es así. A los días ya tenemos que estar espaciendo. Cuando no haya control de carga, el asfalto no dura nada. Pero además tiene un problema el asfalto, lo destruyen los rayos ultravioletas, se oxida el asfalto. O sea, el asfalto, desde el momento que se empieza a colocar, se empieza a degradar. No hay manera. ¿Por qué? Porque, como expliqué, es un producto de naturaleza que no se puede controlar. Entonces, un asfalto que es viejo, ustedes ven, un asfalto recién tirado es negro y un asfalto que tiene unos años ya se pone gris, grisáceo y va perdiendo color. Eso es porque los rayos ultravioletas rompen las moléculas. Por último, ¿los neumáticos tienen alguna prestación en este material que en el asfalto? Igual, inclusive este tiene un poco más de adherencia. Son muchas las características que tiene mejor y por supuesto que se tienen que mejorar. Porque recién, imagínense en qué hemos llamado la atención y que en la ciencia esto va a quedar como un invento novedoso. Porque, por algo no lo han reemplazado en tantos años. No lo han reemplazado, no lo han reemplazado, es un tema de debate largo, pero no lo han reemplazado porque la naturaleza ha sido muy generosa. Entonces, salía muy fácil el asfalto, era económico. El problema es que se va a terminar. O sea, tenemos que, los ingenieros estamos obligados ya a buscar una alternativa. Antes que pase. Antes que pase. Claro, seguro. Hugo, ¿por qué no nos contás un poco de cómo surge esta noche de las vinotecas? Bueno, antes que nada, buenas noches y gracias por la invitación. Bueno, esto surge desde la Cámara Argentina de Vinoteca que en conmemoración que en conmemoración al día 24 de noviembre donde se declara el vino bebida nacional, se desarrolla en todo el país, en todas las vinotecas del país, la noche de las vinotecas. ¿En qué consiste la noche de las vinotecas? Y que se desarrollan distintas catas, degustaciones, como hablaba recién en privado, que hoy en día han proliferado muchísimas variedades que no son nuevas, que son nuevas para el consumidor, que no conoce. Las variedades y bondades que tiene San Juan, sobre todo de cepas, netamente, que se han arreglado muy bien en San Juan y que son pocos difundidas, porque el consumidor no las conoce, dado que en una góndola de un hipermercado o de un negocio grande no hay quien lo pueda asesorar. En cambio, en las vinotecas, sí, entonces mañana, en la noche de las vinotecas, vamos a desarrollar catas dirigidas, charlas enológicas, van a estar algunos enólogos de las bodegas. Esto es que, por primera vez, porque esta es la segunda edición, en la primera no hubieron tanta concurrencia de bodegas. En esta oportunidad están 24 bodegas, netamente sanjuaninas, porque lo que vamos a hacer son todos vinos de San Juan, y vinotecas somos más de 20, las que vamos a desarrollar mañana. La entrada es gratuita y sí, lo único que hemos pedido es que aquel que quiera concurrir trate de anotarse. ¿Por qué? Porque las catas que se van a hacer se hacen de 8 o 10 personas. Entonces, es importante ese número para que la cata sea más positiva. Cada persona tiene que ir a cada una de las vinotecas y registrarse, o sea, en cada una, en la sede de cada uno. Por ejemplo, bueno, como somos varias vinotecas, nosotros decimos que vaya a la vinoteca más cerca. En todas vamos a desarrollar con distintos vinos de autor. En los jardines del Nuevo Diario debe haberse 25 años que se hacían catas. Claro, me acuerdo. Para los lectores del diario que estaba Cacho Azcona, que estaba Pedro Chisela, estaba Manini. Carlos Ojeda. Carlos Ojeda. Y en ese tiempo ya tenía mucho interés y creo que el consumidor ha adquirido muchísimos conocimientos. Y sí, y se está perdiendo mucho en San Juan el caso del consumo del vino de que es la única provincia vitivinícola que se consume más vino de Mendoza que de San Juan. Increíble. ¿Por qué? Porque las góndolas, sí, no, las góndolas de los grandes hipermercados, supermercados, venden más vino mendocino que sanjuanino. En cambio, las vinotecas vendemos más vino sanjuanino que mendocino. Esto es que mañana a la noche de las vinotecas tenemos 24 bodegas de San Juan que han apoyado. Otras, bueno, no nos ha alcanzado el tiempo, pero es importantísima la cantidad de bodegas que estamos teniendo las vinotecas y eso es muy importante para que el público que se acerca va a tener una cata dirigida y que vamos a comenzar. Bueno, acá tenemos una gran sumelera de acá al lado que ya va a comentar porque ella está en una de las vinotecas grandes también de San Juan. ¿Y cuál es la franja etaria de la gente que toma vino en San Juan? Y la franja que más se consume es de 35 en adelante. La franja de 18 años o 20 años o 35 consume mucho destilado. Hablando de destilado, mañana también en la noche de las vinotecas hay un destilado muy importante de San Juan que ha sacado ahora un vermouth y se hace el lanzamiento en las vinotecas mañana que es un vermouth roso. Vamos ahora también con Isabel Reynoso ya es sommelier está como decías con American Bar porque hay algo que se está viendo que en el mundo era normal pero en San Juan es novedoso que en las confiterías en los bares muchas veces se pide el vino porque siempre se tomaba el champán como bebida que no acompañaba la comida. Pero ahora muchos están pidiendo vino se están animando a pedir vino. Hablando de tres cumbres hay también alfajores para los invitados. Patricia ¿alguna información? Sí, vamos a destacar una información que se dio a conocer ustedes saben que se está midiendo mucho lo que ha descendido el consumo de la ingesta de carne en la provincia de San Juan pero hay un consumo que ha subido y es en la carne de cerdo. Hoy específicamente el sector cárnico decía que la carne de cerdo que antes se exportaba mucho más de los tres productores mayoritarios que hay en San Juan ahora realmente se queda más de un 70% en San Juan ha crecido un 50% el consumo dicen que además porque es más económico la media red de un cerdo vale 2.700 pesos el kilo y que la gente ya consume desde el cerdo el lomo las costeletas y los chacinados así que dice que hay un buen consumo de carne de cerdo en la provincia de San Juan que es muy saludable. Jorge el lanzamiento van a ser un lanzamiento mundial en San Juan con respecto a este producto exactamente el día 5 de diciembre están todos invitados no solamente la gente que la prensa la gente que está en el tema sino vamos a hacer un lanzamiento para el público en general vamos a el rectorado de la universidad nacional en el centro ahí vamos a hacer el lanzamiento vamos a hacer una conferencia y vamos a explicar cómo llegamos a esto con una película con bueno va a tener una disertación también del doctor ingeniero Morea que viene de La Plata que es nuestro jefe científico y bueno vamos a dar conocer digamos sobre todo a los sanjuaninos pero vamos a tener una conexión de streaming a todo el mundo se han inscrito más de 30 universidades en el mundo para escuchar y para ver la disertación hemos hecho hemos hecho mucho ruido a nivel científico y bueno y ahí vamos a aprovechar para para salir del closet como decimos ¿qué es la prueba de fuego? porque a partir de ahora hay gente que le va a buscar defectos bueno con lo cual es interesante porque es la forma de decir bueno acá está el producto por supuesto nosotros desde un primer momento le buscamos los defectos y tratamos de que los ensayos fuesen lo más destructivo posible para demostrar que esto funciona y bueno sí hay consultas de todo tipo por supuesto porque llama mucho la atención imagínense el mundo la capacidad tecnológica y económica que hay en el mundo y bueno y no fuimos los primeros los sanjuaninos y los argentinos para tentarlo entonces eso ha llamado mucho la atención pero mientras más estudios tengamos críticos mejor ¿cuánto tiempo les ha llevado? la idea surgió hace 15 años y llevamos llevamos fuerte trabajando invirtiendo 7 años y bueno y ahora con el otro costo adicional que es hacer el estudio en Texas que también tiene su costo ya en dólares pero bueno creo que ya estamos en condiciones digamos de darlo a conocer que ya solo se había se había expandido todo por supuesto en el ámbito científico ya se había ya se sabía la noticia pero bueno ahora lo vamos a hacer para el público en general y al sanjuanino que sepa Dicel dentro de lo que es esta noche de las vinotecas más allá de lo que puede decir la gente pero quería saber algunos de los hábitos de consumo el vino tinto sigue siendo el que más se consume el 70% del consumo del país es tinto y el 30% blanco eso es el consumo y por cápita en la década del 70% se consumía 92 litros por cápita contra 18 litros por ahora perfecto ¿qué tipo de tinto es el que más se consume? Malbec Malbec está muy en boga la variedad Cavernes Frank Cavernes Soignan nunca falla y de los dentro de lo que es los blancos el suavión blanco y Chardonnay Torrontés también Torrontés no hay sanjuanino sí hay tres tipos de torrontés sanjuanino mendocino y yujano nos ha capitalizado la charla Hugo no deja hablar nada disculpame que creía que me preguntaba no le estaba preguntando ahora la pasión hay hay torrontés sanjuanino porque en eso nos han sacado ventaja los salteños principalmente los salteños algo los yujanos pero los salteños sí han sabido venderlo mejor sí el torrontés riojano es el que tiene más descriptores aromáticos y bueno sí son los salteños quienes han capitalizado por su terroir la elaboración del vino y la comercialización del vino bueno qué tipo de de vino se consume depende de la edad lo mismo o no tenemos una fuerte tendencia a consumir el Malbec el Malbec es como quien dice un tiro al piso sí porque puede o sea es el vino más es la variedad más amable para el consumo sí es la más versátil y depende del gusto de cada consumidor es si va a elegir un vino un poco más astringente o un poco más suave en general se compra el vino por lo que uno quiere tomar por lo que le llamó la atención o por lo que va a comer hay gente que hace esa diferencia sí últimamente hay gente que se está animando a la experiencia del mariaje que es muy interesante tratar de acompañar cada comida con un vino en particular y por ejemplo cuando le tenés que decir a alguien que te dice bueno hoy va a haber pescado qué tipo de vino le decís suele ser recomendado el vino blanco para el pescado sí pero depende de la elaboración no es lo mismo un pescado frito que un pescado al horno que un pescado a las brasas sí hay algunos tintos que suelen acompañar muy bien al pescado como por ejemplo un pino noir para lo que es carne muy condimentada es tinto o guisos o cosas para lo que es carne muy condimentada es recomendable un cabernet soignón sí que tiene variedad de aromas y sabores como aperitivo como aperitivo bueno eso es muy personal sí pero el vermú también está los vinos dulces de los vinos dulces que han proliferado cosecha tardía hay buenos vinos dulces sí en San Juan sí San Juan prolifera siempre el vino blanco y bueno por algo tenemos las grandes mosteras acá en San Juan entre ellas tenemos prolifera que el mosto que va una de las gaseosas que más se consuma en el mundo sale de San Juan que es Coca-Cola la Coca-Cola se endulza con mosto de uva sí que no ha podido meterse en otras industrias por el lobby tucumano pero de vino ¿cuál vino podría decirle alguien que por ejemplo a la tarde en una confitería quiere pedir un vino ¿qué vino? ¿en la tarde? y cada uno tiene que elegir el vino que más le guste ¿sí? porque no es lo mismo una persona tenemos los consumidores consumen algunos vinos dulces que provocan amores y odios otros otras personas necesitan un vino con más estructura ¿sí? más fuerte como un caverne franc o criados en barrica eso es una cuestión muy personal ¿uvo la calidad del vino con las formas nuevas de pasar como puede ser el bagging box o la latita? bueno ¿lo aceptan o no? no sé yo ella puede saber mejor por lo que está en una al frente yo por lo menos el vino en lata no anda por lo menos en mi negocio y en lo que yo converso con los clientes el bagging box si están dando de poco va caminando y sobre todo importantes bodegas ya están incursionando con este envase porque han desplazado a la damasjuana ya la damasjuana prácticamente va a desaparecer como desapareció la de 10 ahora desaparece la de 5 por lo general son de 3 litros los bagging box por lo general si es una manera interesante de conservar el vino ya que no ingresa oxígeno y es todo hermético pero también existe una cuestión cultural que digamos no no nos deja consumir en mayor cantidad el bagging box la gente prefiere siempre la botella de vidrio lo que si el corcho ya no es una exigencia no 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 es una exigencia digamos del que va a comprar un buen vino aunque no sea con corcho y sea con rosca lo compra lo mismo digo del consumidor si sobre todo bueno los vinos de alta gama van con corcho los vinos aretales mayormente van con tapas rosca porque decías que siguen consumiéndose mucho vino mendocino en San Juan y porque las estadísticas lo demuestran aparte bueno ella está en una vinoteca que puede responder lo que yo vi como como lo ve veo que Mendoza tiene un poco más desarrollado el aspecto comercial de los vinos entonces los consumidores a veces van a comprar en base a las etiquetas o a lo que se dice de tal vino y no conocen algunos toda la producción de pequeños productores de bodo porque en precios no está mejor Mendoza obviamente tiene toda una variedad de precios pero no es una cuestión de precios no lo que pasa es que ellos en los grandes supermercados grandes negocios que es donde venden más cantidad entonces por eso es lo que yo te digo si vos vas a visitar cualquier supermercado grande y visitar en Góndola vas a ver más vino mendocino que sanjuanino en cambio en las vinotecas vas a ver vino más sanjuanino que mendocino pero eso es como decía ella ¿cuál es el mejor vino? el que le gusta a uno y en eso el paladar es el que dirige a la persona ahora últimamente yo veo que va mucho el vino dulce han montado el vino tinto dulce el vino blanco dulce en una forma que casi todas las bodegas están así el vino sanjuanino que por lo general no es un vino de guarda si es vino blanco ¿hasta qué cosecha uno podría comprar? se recomienda siempre dos o tres años de cosecha siempre y cuando esté conservado en las mejores condiciones lo más oscuro y fresco porque en las vinotecas te van a vender muchas veces en los supermercados hay vinos que les quedaron y te lo venden y son caros y una de las causas por lo cual el vino blanco que antes se consumía más bien el 70% blanco y el 30% tinto en la década del 70 eso se ha transformado al revés ¿por qué? porque los vinos blancos como dice ella se tienen que consumir fresco casi no hay vinos reserva los vinos tintos sí mientras más se guardan mucho mejor hay vinos de guarda yo me acuerdo por ejemplo un gran enólogo que fue don Juan Grafiña él me comentaba que el abuelo le había dejado él era nieto le dejó una caja de vino y que él lo abrió casi a los 80 años pero hace poco era una cata de vinos hace 2 o 3 años abrieron vinos Grafiña de hace 100 años claro era una de las catas de vinos claro sí fue un vino generoso estaba en perfecto estado y si es vino tinto cuánto tiempo para atrás depende de la crianza en barrica que tenga si es un vino joven la mayoría de los vinos sanjuaninos que no son tantos de guarda a gran escala si es un vino joven 5 años aproximadamente si es un vino que tiene reserva que tiene 12 meses de crianza en barrica y hasta 8 o 10 años cierto si es un vino gran reserva que tiene 2 años de crianza en barrica puede puede durar mucho más siempre depende de la conservación claro madura en la botella porque los vinos como dice ella se estacionan en barrica o en pileta con duela o con chip y eso se deja estacionar un año para que sea reserva gran reserva 2 años y eso va después se estiva en botella por eso la botella es más gruesa si recordemos que el vino es materia viva así es como nuestro cuerpo depende de como lo conservemos va a ir evolucionando exactamente y cada uno disculpame cada uno tiene su su paladar por ejemplo uno va y dice dame el mejor vino esperate que vino estas tomando para darte el mejor vino y cuanto queres gastar y bueno cuando te preguntan eso no te dicen cuanto va a gastar pero después se fijan si si la verdad pero el vino no es caro el vino dentro de lo que es una bebida la única bebida declarada de alimento es el vino y no hoy comparado con una coca cola con una gaseosa es el nombre bueno hay vino yo tengo vino en góndola que vale dos mil pesos les quería decir que esta noche de las vinotecas es una oportunidad muy importante para que la gente pueda salir a recorrer y conocer de vino sanjuaninos desde american bar nosotros vamos a estar con una propuesta muy interesante desde las 8 de la noche hasta las 10 aproximadamente los esperamos vamos a hacer degustaciones de vino en los dos lugares en el Iper y en el Libertador en la casa central en la avenida Libertador y en el Iper van a ser degustaciones dirigidas por sommelier y esperamos a todo el público para pasar y compartir un momento y aprender mucho más de vino sanjuanino muchas gracias gracias